Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? Mi nombre es Caray González. Oigan, pues el día de hoy estamos recibiendo a un gran artista que nos viene a platicar parte de su nuevo sencillo, de todo lo que viene. Ya les he dicho, pues ya falta muy poquito para que se acabe este año. Vamos a ver qué nos platica. Y pues el día de hoy está con nosotros Francisco Gabriel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Gracias por abrirme el espacio y un saludo ahí a toda la gente que nos está viendo. Sí, oye, todos muy contentos porque andas por acá. Muy contentos porque yo he visto que andas de tour, estuviste en Saltillo ayer, más ahí estábamos viendo sus historias, ¿verdad? Sí, sí, pues estuve ahí. Mira, la verdad es que estoy muy agradecido que me abran las puertas así. Y pues bueno, tener un recibimiento tan bonito de la gente, la verdad es que México es una chulada por todos lados. Cada región tiene lo suyo, pero lo que sí es que la gente es muy cálida en donde sea que llegue. Oye, y le digo que yo sin querer, ya ven, que siempre a veces pasa, ¿verdad? Que miras tan combinados estamos. Nada más le faltó la cara de Patricio ahí en la camisa. Pero bueno, oigan, pues vamos a platicar, vamos a platicar de este nuevo tema. Ahí tenemos el video que es el que está ahorita en tu canal de YouTube. Sí, el video lyrics. Sí, vámonos por partes. Háblanos un poquito de este nuevo tema. Pues bueno, esta canción se llama Modernas Costumbres. Es un tema de Otto Ramírez, un compositor de Guerrero. La canción, pues, es una canción que grabamos con, es regional mexicano, pero con banda. Es una canción con una esencia bastante ranchera. Habla de una relación donde hay celos y donde es un asunto muy superficial. Y, pues, bueno, el ranchero dice, termina diciendo, ¿sabes qué? Prefiero el relincho de mi caballo. OK. Así es. O sea, prefiero la vida de rancho, prefiero la vida sencilla y no andar con el asunto de los chismes y las mentiritas. O sea, muy dedicable el tema. Bueno, pues, la verdad, sí. O sea, la verdad es que hay mucha gente que se puede identificar. Digo, pues, los celos, eso sí, creo que todo el mundo los ha experimentado. Todos, todos. Yo creo que todos. Y más los que dicen que no, son los que más son celosos, ¿verdad? Sí, pues, bueno, es parte de lo mismo, ¿no? El proceso. Bueno, y te decía, vemos el video, es el lyrics al que tenemos ahí en la pantalla atrás. Pero, ¿vas a realizar un video oficial, o sea, de este tema? Sí, tenemos planes. Tenemos planes. Estamos justo en ese proceso de planeación. Y, bueno, pues, veremos enseguida qué es lo que surge a partir de. Pues, bueno, la verdad es que el lyrics ha tenido bastante buena aceptación. Entonces, pues, creo que sí merece y amerita. ¿Dentro de las ideas, te vamos a ver actuar o va a ser así más musical? Porque también ya ahorita está muy presente esa versión, ¿no? O sea, en cuestión del video. Por decir, si haces video, te vamos a ver actuar. Ah, ok, ok, ya entendí. Ya entendí. Sí, bueno, pues, es que las modalidades dependen tanto del productor y como las ideas que hay, ¿no? Pero, pues, básicamente, digo, pues, no es tanto actuación. Es como, básicamente, en el rollo del... O sea, te gustaría más así con historia, ¿no? Sí, pero... ¿Así de que como decimos de que con la modelo y así o no? ¿No más musical? Pues, nomás por tener a la modelo de cerquita, pues. Que dices, sí, jalo. Pues, sí. No, la verdad, digo, siempre pienso yo en la sencillez y obviamente en darle un buen producto al público. O sea, pensando en la calidad. Pero siempre me gusta irme por la sencillez. Oye, que te vayan dando ideas también, ¿no? En tus redes sociales que te vayan escribiendo. A ver qué quieren. Sí. A ver quién quiere ser la modelo. Ajá. De que, oye, yo quiero estar, yo quiero salir en el video. Digo, no sé. Digo, pues, si ya está en preparación. ¿Y locaciones todavía no has pensado? ¿Así como que hay alguna que te guste o así? Mira, sí, obviamente, digo, tengo así como muchas ideas. Pero, pues, bueno, en dado caso, yo creo que sería más cerca de la Ciudad de México, ¿no? Que es, digo, donde tengo algunos contactos y algunas cosas para hacer esto. No, y aparte, pues, es muchos lugares, ¿no? En donde te, de dónde te puedas ir a grabar. No, hombre, aquí también hay unas cosas preciosas. La verdad es que ahorita estoy despertando cerquita de Santiago. Ok. Y, pues, estoy ahí al, al, en las faldas del cerro. No, hombre. Oye, y muchos vienen, ¿eh? Nos ha tocado que muchos vienen, residen en otro lugar, pero vienen para acá a grabar. Les gusta mucho, este, algunos lugares de acá. Claro, digo, en esta fase de promoción no tenía planeado eso, pero, digo, hombre, o sea, es que Monterrey es una chulada, o sea, y tiene los rinconcitos. Digo, en su momento, nada más porque he venido a cantar aquí algunos eventos que, como particulares, y ha sido casi, casi del avión a cantar y de cantar al avión. O sea, es como muy rápido. Pero, pero sí, definitivamente yo creo que en un futuro, pues, que es que se abran los caminos y, y seguramente voy a hacer algo por acá. Y unos diitas que andes por aquí, pues, para que conozcas, ¿verdad? Sí, sí. Que te inviten ahí a cenar la carne asada y así. Muchas cosas. Ah, bueno, eso, eso siempre. Muchas cosas. Siempre que llego, pues, sí, sí, es de ley. Pues, sí, aquí a cualquier lugar que vas, a ver, te venden la carne asada, ¿no? Ni cómo, este, no probarla. Pero, bueno, hablando del tema, ya que nos mencionas que, bueno, está el plan de, de hacer un video, este, ya más o menos sabemos de qué trata y la gente, yo sé que lo ha recibido muy bien. Ahí están las reproducciones, ahí. Eso es lo que habla, ¿verdad? Este, platícanos, este, forma parte de un álbum o vas a seguir sacando sencillo tras sencillo. Sí, sí, es parte de una producción. Es parte de una producción y estamos, pues, trabajando esa producción. Ya estamos en ese, en ese proceso, pues, de otra producción, porque, pues, al final de cuentas tenemos los temas como, como en fila, ¿no? Pero, pero es parte, pues, del mismo trabajo. Se van sacando, vamos liberando poco a poco. Sí, porque, este, aparte de eso, pues, sí han, nos han comentado muchos que, que, oye, están ya lanzando uno, pero están trabajando en otras ya sobre la marcha, ¿verdad? Porque el tiempo, pues, se va. Y hablando de eso, pues, ya vamos a terminar. Pues, bueno, yo digo que vamos a terminar porque ya nada más llega septiembre y no, pues, ya uno se la pasa de fiesta, ¿verdad? Que si está el Día del Grito, que si Halloween, que si esto, pero, pues, se va más rápido. Tú ya tienes planes, o sea, de cómo vas a cerrar este año. ¿Sigues con esta producción? Sí, o sea, seguimos con esta gira de promoción. Y, bueno, pues, sí, evidentemente, sí vienen planes a futuro, bueno, cerrando el año. De alguna manera, pues, esta gira de promoción trae otras cosas. Entonces, pues, estamos abriendo puertas y, pues, se van a dar, o sea, esas cosas se dan después, ¿no? O sea, digo, no tengo así claramente, pero, bueno, la producción o la producción que estamos preparando, y, pues, bueno, será darle seguimiento a la carrera. Ok, y tú abajo, la misma línea de ranchero, norteño, todo esto así, regional. Sí, fíjate, yo empecé cantando con música ranchera, con mariachi, y la verdad, digo, es algo que traigo, o sea, que es mi gusto, y que de alguna manera sí, como que hago canciones con banda, hago canciones con mariachi, y estoy en ese, en ese, encontrando diferentes sonidos y, pues, conectando con lo que le gusta a la gente, ya sabes, o sea, entrando como, me he dado como cuenta de qué, por dónde va, y, obviamente, pues, lo que quiero hacer, ¿no? Lo que quiero transmitir. Entonces, pues, bueno, es un proceso de, el artista se va desarrollando de acuerdo a los años. Entonces, sí, sí tengo claro que es dentro del regional mexicano, porque, pues, ya metieron, dentro del regional mexicano, ya metieron a lo norteño, y al mariachi, a la banda, y fusiones, ¿no? Pero, pero sí, creo, creo que siempre va a ser la misma línea. Ok, y, bueno, regresando un poquito al tema del álbum, o de la producción que estás, este, Armando, ¿todos son inéditos los temas? No, sí tengo algunos covers. De hecho, el primer sencillo de, de esta producción fue NVIDIA. De hecho, hay un video oficial en, en YouTube, y, y NVIDIA, pues, es un, es un cover de Joan Sebastián. Es un cover que no está tan hecho, o sea, que, que no hay tantas, tantas, este, versiones. Entonces, dije, bueno, pues, voy a hacer mi versión. Ok. Es una canción que él, tengo puesto al ojo desde siempre, porque es una canción muy bonita, y, pues, fue el primer sencillo de esta producción. Ok, muy bien, pues, ahí está. Para que usted ponga atención, sobre todo, dónde va a andar, porque, pues, este, sigue de, de promoción. Como les decía, yo vi que, pues, estuvo un saltillo, este, el día de ayer, ahora está acá en Monterrey, y, pues, viene más de aquí. ¿A dónde vas? De aquí vamos a Puebla. Ok. Y vamos a estar hoy, mañana, y, y al día siguiente vamos a amanecer en Puebla. Muy bien. Oye, tus redes sociales, pues, para que vayan a seguirte, las oficiales, porque a veces uno, ay, se encuentra cada cosa, ¿verdad? Bueno, por eso le puse Francisco Gabriel Oficial. En todas las plataformas me encuentran como Francisco Gabriel, y en redes sociales como Francisco Gabriel Oficial. Oye, es que, pero ya, aunque le pongas el oficial, también se lo piratean. Así también le ponen oficial. Bueno, por eso, por eso está la, la palomita azul ahora. Digo, como quiera que nosotros lo ponemos y lo vamos a etiquetar, ¿verdad? Tanto en, en, en Facebook como en Instagram lo etiquetamos, y usted ya va a saber cuál es la oficial. Este, y ya sabe, el video ahí está. Ya está disponible en todas las plataformas digitales, y sobre todo el tema también, para que vayan Spotify, porque te vayan a escuchar todos tus temas. Muchísimas gracias. Eres muy amable, Karey. Gracias a toda la audiencia, pues, un saludo a todos, a toda la gente de Nuevo León. No, gracias a ti, y ojalá estamos aquí con, yo, ya saben, siempre terminamos la entrevista comprometiendo a la gente, ¿verdad? Y a veces funciona, a veces no. Es cierto, siempre funciona, siempre regresan. Y nos da mucho gusto, y ojalá que tengamos mucho, este, más material y que regresen muy pronto. Claro que sí, pues, digo, siempre y cuando me abran el espacio, yo con mucho gusto voy a estar aquí. Oye, y presentaciones también, a ver si lo toco por acá. Sí, pues, con el favor de Dios que, que se abran los caminos y así. Sí, para lo escuchar lo mismo. Y todo color, ¿verdad? Muy bien, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti para servirles. Muy bien, y pues, ya saben, vayan, síganlo en sus redes sociales, y sobre todo, vayan a escuchar este gran tema, y los invitamos a que estén al pendiente de más información aquí en Periódico El Nacional.